María Clara del Hijo La luna metal y laca Sobre la ciudad de plomo Sobre la ciudad de plomo Se tendirían las sandalias María paso del ojo María lluvia en la cara María lluvia en la cara La luna llena te será La blusa de dobles lomas La luna de tus laderas Música Cuba, canela, azulino Pañuelo, limón de seda Pañuelo, limón de seda Y una lluvia de palomas Sobre tu voz en la arena María Clara de luna María lluvia en la cara La blusa de dobles lomas La luna de tus laderas María Clara de lino María lluvia en la cara Música 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 Música